¿Cómo dibujar una mano? Las manos son de los trazos más esenciales en el anime. Yo pienso que lo que es la expresión de la cara y las manos nos van a indicar muchísimo sobre el personaje que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo dibujar una mano? Bueno, algunos pasos sencillos para hacerlo. Sereniciando con un círculo. Lo que voy a hacer ahorita es una mano a puño cerrado. Entonces, inicio con un círculo. Y dos líneas paralelas. Una vez que tengo el círculo, voy a empezar a darle forma, trazando ya líneas rectas para ir enmarcando mejor la mano. De esta forma. Ahora, como pueden ver, nos vamos a basar mucho en la naturaleza de nuestra mano y a tratar de seguir la misma forma. Ya que tenemos estos tres, cuatro, cinco o seis puntos, podemos empezar a darle más detalle. Bien, comenzamos con lo que es la marca del dedo gordo. Estamos marcando lo que es el dedo y donde van los demás dedos doblados. Ya que tenemos el trazo base, vamos perfeccionando. Bien. 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 El Espíritu Santo y finalmente donde tenemos todas las líneas rectas vamos a empezar a curviar vamos a ver Añadimos los detalles La idea es borrar hasta que ya se haya secado la pluma Pero bueno, eso es para mostrarles rápido el resultado Y al final podemos agregar detalles Como les mencionaba, la marca de los nudillos Y pues bueno, aquí tendríamos la forma de cómo hacer una mano rápida Espero que les guste y pronto seguiremos con más